La gente que va a la iglesia a rezar y todo lo que ha pasado en este país los narcotráficos, los homicidios, las mutilaciones la gente a veces piensa que por rezar unos cuantos padres y maestros, unos varios días la canción se llama Una Despuesa La capital de la Scene la historia 78 andes, los homicidios, los homicidios, los homicidios! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!